Me bloquearon mi cuenta de Uber Eats y tengo poco tiempo con ella, creo que tengo casi dos meses de haberme la activado y te soy sincero, estoy molesto y a la vez no estoy molesto Bienvenidos a mi canal amigos, si no me conocen mucho gusto, soy Luis Marcano En esta oportunidad estoy aquí frente a McDonald's, un restaurante muy sabroso para los que les gusta Me encuentro aquí en South Jordan, son las 7 de la mañana y todavía está oscuro Vean este hermoso paisaje, en este hermoso país Todo está oscuro todavía, hay neblina, pero para mí se ve increíblemente hermoso Yo soy de los que aprecia las cosas, vamos a decirlo así, simples las veo hermosas Bueno chicos, como les iba diciendo, me han bloqueado mi cuenta de Uber Eats Y pienso que les debo dar las gracias por hacerlo Ya les voy a mostrar ahorita la aplicación para que vean cómo está Y les voy a explicar qué fue lo que pasó para que me la llegaran a bloquear Ok, así que bueno, acompáñame en este video, ahorita vamos a llamar a Uber Para preguntarle por qué lo han hecho, aunque ya yo sé en las políticas por qué lo hicieron Pero bueno, vamos chicos Ok, aquí está el soporte de Uber Vamos a llamar a Uber Eats 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 Para español, presiones 2 Ok Ok Vamos a esperar a ver qué lo dice Lo hago por ustedes, para que sepa Si tienes preguntas sobre las ganancias que incluyen el retiro inmediato Ok Depósitos semanales Ok, sí, sí Está bien Presiona 1 Si tienes preguntas sobre un viaje o una entrega Un viaje faltante o una tarifa Presiona 2 Si tienes preguntas sobre tu cuenta o sobre los documentos Presiona 3 No Si eres nuevo en Uber e intenta registrarte Presiona 4 Si eres usuario o cliente de Uber Eats Ok Si tienes preguntas Creo que es el 3 Presiona 5 Creo que es el 3 Vamos a ver el 3 Si tienes preguntas sobre la verificación de antecedentes Presiona 1 Para consultar sobre otros temas Presiona 2 Ok Vamos a ver el 2 Vamos a ver Si necesitas ayuda con tus documentos Presiona 1 Ok Si necesitas ayuda con la cuenta en general Ok Presiona 2 Creo que es el 2 Si no recibes pedidos de viaje Presiona 3 Para conocer sobre Uber Pro Presiona 4 Ok, no Para obtener ayuda con otros temas Presiona 5 Espera al 5 Vamos a ver el 5 Antes de transferir Ah, sí, al 5 Ok Debemos verificar tu fecha de nacimiento Ay, mira Con el teclado ingresa 2 dígitos para el día 2 dígitos para indicar el mes Ok Y 4 dígitos para el año Vamos a meter aquí la fecha de nacimiento Ok Ajá, sí La aceptaron Estará con usted en breve Bueno Vamos a escuchar Voy a hablar con ellos Y les voy a preguntar ¿Por qué me desactivaron? Vamos a ver su opinión Y yo les voy a dar la mía Así que vamos Mientras ellos siguen llamando Hablando ahí Yo voy a A ponerme una pita Para dirigirme al sitio Donde estoy trabajando Ok A la dirección Donde estoy trabajando Vamos a ver Que me dicen Ellos Del por qué Me desactivaron la cuenta Ok Parece que está ocupado Parece que todavía Este espera la llamada Bueno Me queda otra aplicación Me queda DoorDash Me queda Otra más Que es de comida De comprar comida ¿Cómo es que se llama? Ya te voy a mostrar el nombre Ajá Ya Contestaron Espérate Buen día Buen día Gracias por comunicarse Con su por qué Pero hablando Hola Buen día Mucho gusto Luis Marcano Amigo Quisiera saber Por qué me desactivaron la cuenta La causa exacta Quieres saber el motivo ¿Por qué se desactivó su cuenta? La causa exacta Para yo estar tranquilo Por favor Bien Hola Estuve sintiéndome Fortunadamente Esperate saber esta información Permítame un minuto de su tiempo Niño Ya verifico acá en su cuenta ¿De acuerdo? Ok amigo Gracias Muchas gracias Licem Ok Estoy esperando Todavía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ok amigo Aquí estoy Buen día Bien Me disto Le hice verifique Aquí en el sistema Me parece básicamente Que su cuenta Se desactivó Debido al rating A la tasa de satisfacción Que tiene usted La tasa de satisfacción Con anterioridad Este señor Que en este momento Está en 86 Con anterioridad Le viene a una tasa De aceptación Que tenía que estar Mínimo en 89% Ya va ¿De aceptación O de satisfacción? Yo A ver Pero es que Yo nunca tuve problemas Con los clientes Y nunca tuve Malas calificaciones Por lo que vi Lo que yo sí veía Era que a cada rato Me mandaban órdenes Muy muy malas Miráis En el día Por ejemplo De 40 órdenes Que me enviaba Uber Eats Solamente dos Eran muy buenas De resto Ninguna Coordinaba Con el pago La tarifa O sea Que si 40 Un ejemplo Que es 10 millas Por 2 dólares O sea Una cosa Que no corresponde Al pago Una cosa Que no es justo Eso no tiene nada Que ver Ese no fue El motivo De su desactivación Son las calificaciones De los usuarios La calificación De los usuarios Bueno Pienso que Eso Eso aparece En tu aplicación Las calificaciones De los usuarios No Solamente el porcentaje Solo el porcentaje Pero yo nunca vi El porcentaje bajo De las calificaciones De los usuarios Por eso le dije Porque los pocos Usuarios Con los que yo Trabajé Que les entregue La orden O sea Nunca estuvieron Inconformes Porque siempre Le entregaba El producto A la hora Siempre estaba pendiente O sea Me parece muy extraño Por eso le digo Bueno Resulta que En la ciudad Que usted está El porcentaje mínimo De satisfacción Es 89% Y usted lo tiene En 86 Ah 86 El mío Era de 89 Y yo lo bajé A 86 No El porcentaje mínimo De la ciudad En donde usted está Se maneja Un porcentaje De 89 De 89 Y yo lo tenía En 86 Lo tiene En 86 Ve Sabes que también pasó Sabes que también pasó Ya te voy a explicar Que varias veces La aplicación Me decía Por ejemplo Este Un servicio De 10 millas Perdón Perdón No Te voy a explicar Un servicio De un ejemplo De 15 dólares Donde eran 5 millas Y yo lo aceptaba Bueno Resulta y pasa De cuando yo lo acepto Cuando llego Al Cuando Procedo a ir al sitio Es el triple O 4 veces más De las millas Que me indica El sistema Y yo veía Que no correspondía Eso Era casi siempre Y yo agarraba Y como no correspondía Yo cancelaba La orden Al tú cancelar La orden Una vez que tú La agarras El El Cliente Te puede calificar Negativo Si Desde que la completas O sea Yo agarré La orden Ahorita Por ejemplo Acá te agarré La orden Y yo la cancelé Ese cliente Que está viendo Que yo la agarré Y la cancelo Me puede calificar Negativo No ¿No? No Porque La orden No se completó No se completó Pero el último pedido Que yo agarré Era una orden Así Era muy buena Un pago Como 17 dólares Me decía 5 millas Algo así Bueno Cuando yo la acepto Eran El triple De las millas Y yo decía Oye Esto no es justo Y el cliente Me está escribiendo Todo desesperado Que si ya llegué Al sitio Que si ya llegué Que si ya llegué Entonces yo decía Aparte de que es el triple milla Está desesperado Yo cancelé la orden Porque no era justo Y yo pienso Que ese cliente Me calificó Negativo también Porque yo le cancelé No se puede No se puede No se puede Porque la tasa De satisfacción Precisamente Es para calificar El rendimiento Del pedillo ¿Quién te va a calificar? Bueno Es muy Es muy raro Muy raro Pero Son muchas variantes El cliente pidió Bueno De todas maneras De todas maneras Muchas gracias Por la información Dejar en mi puerta Jerry Sainer With GMC Muchas gracias a ti Por comunicarme Con soporte GMV Hasta luego Hasta luego Todo esto me parece A mí Muy raro Y yo te voy a dar Mi opinión Mi punto de vista Te voy a ser sincero Y ustedes van a decirme En los comentarios De verdad Que pudo haber pasado ahí Y Que recomendación Podrían darle A las personas Para que no pasen por esto Yo en particular Deja buscar Donde Estacionarme ahorita Para sentirme un poquito Con más libertad Mi cámara está puesta En una esquina Del carro Pero déjame estacionarme Más adelante Para explicarle Porque de verdad Que no No estoy Conforme Aunque a la vez No me hace falta UberX No me hace falta No sé si eso Lo afecta Para Uber Driver Que yo si quería Utilizarla No le pregunté eso Pero déjame llamarlo Dentro de un rato No sé No sé si alguien sabe Si eso me va a afectar Para Uber Driver Lo que pasa es que No la tengo Porque ellos me dicen Que tengo que tener ¿Cuánto tiempo? Un año con la licencia Y apenas tengo Pocos meses Con la licencia De aquí Del estado de Utah Bueno Ellos saben Sus políticas Ellos saben Se les respeta Yo no los contradigo Está bien Pero pienso Que hay mucho vacío En esa aplicación Y demasiado Bueno chicos Como les iba diciendo No estoy conforme Y no me Bueno Yo les respeto Su decisión Yo les respeto Lo que ellos dicen Pero yo No estoy conforme Y hay muchas cosas Ahí En esa aplicación Que de verdad No cuadran De verdad Que no son justas Y yo sabía Que me la iban A suspender En cualquier momento Me la iban a suspender Por una parte O por la otra Y en este caso Me la suspendieron Supuestamente Era por la satisfacción La tasa de satisfacción De los clientes O sea Que los clientes No estaban De acuerdo conmigo Te voy a explicar algo Aquí tengo yo DoorDash ¿Qué es lo que pasa? Vamos a explicarte algo aquí Vamos a ver En evaluaciones De los clientes Vamos a ver si la logras ver Mira Tengo 4.83 Valuaciones De los clientes Yo no he tenido No he tenido Problemas Nada Con ningún cliente De molestarse con él De gritarle Jamás y nunca Hola Hi Su producto Good night Morning Rapidito Incluso por mensaje Por mensaje Se los digo Gracias a todos Mira Yo la tenía En 4.95 Y en unos días La bajé A 4.83 Aquí tengo Una estrellita mala Aquí tengo 4 estrellitas malas ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? Que aquí por todo Te ponen una estrellita mala O sea que los clientes Son muy delicados Demasiado delicados Sin embargo He tratado de mantener Mi cuenta De DoorDash Que es la que me queda Tengo otras magias Les voy a explicar ¿Por qué? Yo trabajo con eso Pero como les dije Los clientes aquí Son demasiado delicados Y por todo Te ponen un punto negativo Te ponen Cualquier cosita Pero bueno Ya ese es un caso extremo O sea Un caso diferente Porque en todos lados Tú vas a encontrar clientes así Pero sin embargo No es tan extremo ¿Qué pasa? Ya voy para allá Vamos a mostrarle algo aquí Vamos a mostrarle ¿Dónde está? Aquí yo tengo otra aplicación Ah, me llegó una orden Ya la voy a agarrar Vamos a agarrarla primero Vamos a agarrar primero Ah, sin filet Aquí estamos trabajando por hora Vamos a agarrarla Ya la agarré Vamos a explicarle Aquí yo tengo Vamos a decir La agarré Sí Ok Aquí yo tengo otra aplicación ¿Dónde está la aplicación? Que no te veo Ok Tengo esta chopper Que es Instacart La tengo activada Con esa yo puedo Hacer de libres también Ese es comprar comida En los supermercados Y hacer tu cola Y todo eso La tengo ahí En estos de algún video Tengo esta aplicación Group Hook Ya hice la solicitud Tiene lista de espera Tengo Hice la solicitud De Amazon Flex Hice la solicitud De Spark Drive Leaf El primer día Que la activé Me dijeron Que los datos No cuadraban Porque no sé qué cosa Y mi licencia La había sacado Recientemente Y no Que no cuadra Nada de esos datos Que espere Seis meses Para solicitarla De nuevo Bueno Ahí estamos En esa espera Tengo también Bueno La Uber Que me bloquearon Esta no la he usado Pero dice Que está en espera Saben que me acordé También Que hace poco Fue a buscar Una orden de comida Con la aplicación En un sitio Que no voy a decir El nombre Y uno de los empleados Que te trae la comida Que te la lleva Hasta el carro Él es muy grosero Él es muy Cara Así de Tú sabes De que Ustedes me entienden No sé que no quiero decir Grossería Y Tiene la mala costumbre De que te zumba La comida En el carro Y no te dice Buenos días Buenas tardes Gracias Nada Nada Te la pone ahí Listo Y uno a veces Por Por aguantarse Y No crear problema Y nada por el estilo Uno no le dice nada Normal Siempre y cuando No le falta el respeto Directo a uno No hay problema Y estoy viendo Que esta vez Me Me quiso como regañar Me quiso como gritar Yo le puse su cara Y le puse su parado Y le puse Le hice seña con la mano Y yo sé que él habla español Pero no me quiso hablar en español Me quiso hablar en inglés Y no me quiso hablar en español Y yo le puse su cara Como para que él sepa Que Que tiene que respetar Uno le dijo No sería Nada por el estilo Pero él entendió Él vio Que Que no me Que no me quise quedar callado Y él se puso más serio todavía De último Él me arranca el ticket de la mano Y fue cuando yo se lo Yo le hago así Y le hago seña Que respete Y ahí fue que me quedó viendo Y agarró Le tomó foto a la placa del carro Y se fue Y dijo buenos días Buenas tardes Nunca dice Nunca 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 le dice Ni buenos días Ni buenas tardes Nada Nada Él llega Mete su orden ahí Y listo No es educado para nada Y muchas de las personas Que retiran comida Y saben que él es así Yo le puse la queja A la empresa Al supervisor que estaba ahí Llamé a A Dordas A Uber Eats Perdón Uber Eats Le puse la queja también Pero yo no No sé si hicieron algo Pero en cambio Yo sé que si él llama Por la placa Que él Le tiró la foto al carro Él sí Él sí Fomenta su denuncia Él sí coloca su denuncia Y estoy seguro Que también le paran a él Y esos punticos Van sumando A esa tasa De satisfacción De los clientes E incluso De los restaurantes También Porque los restaurantes También se pueden quejar De uno Pero hay restaurantes Que son groseros Pero yo no le presto atención Si me ponen una cara Yo normal Yo sigo trabajando Total Los amargados son ellos Yo no soy el amargado Ellos son los que están ahí Detrás de la oficina Detrás del local Amargadísimo Con una úlcera Qué sé yo Con qué cosa Yo no Yo sigo trabajando Y feliz de la vida Y contento Cuando una puerta se cierra Otra se abre Entonces Al punto donde voy Uber Es una aplicación Como le dije yo a él Que en todo el día Me mandaba Órdenes malísimas Todo el día Y a mí me parece Muy sospechoso Que me la hayan bloqueado Como por las Tazas de satisfacción O sea Como que los clientes No estuvieron de acuerdo Claro Yo estoy consciente De que no todos los clientes Le vamos a caer bien Porque hay unos Que son xenofóbicos Hay unos que Sin querer Le llevamos la comida fría Porque hubo una cola En tal parte Se me olvidó meterla En el bolsito Que calienta Muchos factores Pero Oye No creo que Todos esos clientes Me hayan calificado negativo Ahí está mi cuenta De DoorDash Que la tengo Hace más tiempo Que UberX Y ahí está Uno Fue otro puntico negativo Porque siempre Había un cliente así Pero no creo Además ¿Cuántas órdenes Pude hacer con ellos Desde que la tengo? 20 30 50 carreras Más o menos 50 servicios Imagínate Te dice Y de los cuales Creo que me mandaron Más de 300 servicios Y esos 300 servicios Malísimos Malísimos Bueno Y sigo Sigo diciendo No estoy conforme Pero a la vez Estoy feliz Porque es una aplicación Que te manda órdenes malas Es una aplicación Que no sirve para trabajar Y ellos saben Que es así Ellos saben Que las peores órdenes Te las mandan ellos Y si No corrigen eso Se le van a ir Los drivers Se le van a ir Los clientes también Porque los clientes Compran por esa aplicación Y se van a mudar A otra Se van a mudar A DoorDash Se van a mudar A Instacar Si es que Instacar Algún día Hace comida Delivery Se van a mudar A Groghawk Se llama así Creo que se llama así Se van a mudar A otras aplicaciones Que están saliendo nuevas Si no se ponen Las pilas Se les van a mudar Los clientes Porque ninguna De las órdenes sirve Entonces yo les voy a decir algo Mis queridos amigos de Uber Mis queridos Televidentes De mi canal Y los que no son Por favor se suscriben Este Estoy Normal Normal La molestia se me pasó Pero estoy normal ¿Por qué? Porque a la final La aplicación No me beneficiaba en nada Y así como a mí No me beneficiaba en nada A muchos tampoco Y me da risa Porque ellos dicen No Te la bloqueamos Como que Ay sí Perdí una gran oportunidad Perdí la La oportunidad De mi vida ¿Ah? Ja 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 Yo quise hacer este video Porque Es algo Yo sabía Que iba a pasar Y no Y no sé Por qué tengo esa espinita Que buscaron Como que la manera De sacarme Como que de la aplicación Por rechazar Todas esas órdenes Malas Las rechazabas todita Como les dije Yo las rechazaba En el día Casi todas Y bueno Yo los invito A todos ustedes A que si usan Que esa aplicación No acepten Las peores órdenes No la acepten Porque ustedes Están gastando Gasolina Ustedes están gastando Millas Están Rosqueando El pobre carrito Para darle gusto A una empresa Que se va a hacer Millonario A cotidia de ustedes La idea es que Si ellos se benefician Ustedes también lo hagan Nosotros también lo hagamos No es todo para ello Tiene que haber Como un equilibrio Algo que sea Parte y parte ¿Ok? Porque la preferencia Es para el cliente Claro que si Yo como empresa Tengo a mi cliente Contento Pero también tengo que Tener a mi trabajador Contento Un balance Porque la empresa Sin los trabajadores No es nadie Así pasa Bueno chicos Voy a seguir trabajando Quise expresarle Mi opinión De verdad Mi opinión Sincera Sincera Momentico Por favor Y nada chicos Nada Sigo trabajando Con las otras Aplicaciones Sigo activando Las otras Que me quedan Solicitando Otras más Haciendo de todo Un poquito Trabajando En muchas cosas Lo Lo Como te explico Aquí lo que hay Es que producir dinero Más nada No nos paremos Por aplicaciones Por trabajo Porque trabajo Es lo que sobra En la calle Trabajo Es lo que sobra Que se pone un poquito Complicado Si Pero cuando uno Tiene Fendio Uno consigue Cosas mejores De las que se fueron Ok No tengan miedo Chicos No tengan miedo A que esa aplicación Se las quiten Porque yo sé Que muchas personas Tienen miedo De que Ay me quiten Uber Eats Y tratan de aceptar Algunas de las peores Órdenes Como para Mantener esa aplicación Activa No tengan miedo Chicos No tengan miedo Que ellos no van a tener piedad Con ustedes Bueno chicos Gracias por escucharme Voy a seguir trabajando Como les dije Y bueno Hay que echarle ganas Porque tenemos Familia Que mantener Lo que hacemos Recuerda que lo hacemos Por nuestra familia Por nosotros también Claro que sí Pero la motivación Es la familia Si ellos están bien Esa es la mejor satisfacción Que nosotros vamos a tener Hasta me salió En verso Bueno Bye chicos Gracias por escucharme Si no se han suscrito Por favor pueden hacerlo Me ayuda mucho A crear contenido Nos vemos en un siguiente video Bye